Dos fracasos y un canal en una nueva temporada. Me vienen cagando, me vienen cagando. Uno de los cuáles es que se me saca el diente el vivo. Ayúdennos. Sí, también como ayúdennos. Por favor, ayúdennos. Más decepciones, más problemas, peores ediciones, ninguna innovación, menos producción y menos información que nunca. Pánica, empiezo a correr hasta aquí de pánico. Ah, eso es bárbaro. Compramos una crema de feitar que no lanza espuma. Bueno. De vez en cuando tiramos una decepcionadina como para que la gente diga cierto que extiende el canal de estas dos pelotudas. Decepción, fracaso, desinformación, angustia. Bueno, ya estoy cansada y no empezamos. Así será. Tan pesó. Tan pesadas. Temporada 2. ¿Cómo ganas por esto? No lo sé. Yo me olvidé. No lo sé. ¡Dale! Se vio como saluda. Ya me olvidé cómo era esto. Sí, olis, olis, olis. Olis, olis. Olis. Bienvenides a todos a la... No sé. ¿Qué es esto? Esto ya es un... De madre. Yo llegué acá y me dijeron sentate y nada. A mí me dijeron lo mismo. Esta es la temporada 2. Esta es la temporada 2. La gran espera de la temporada 2. Esto lo estamos grabando antes de algunas cosas que no sabemos si nos van a salir bien. Entonces yo ahora voy a decir algo que si salió bien lo vamos a poner. Si no lo cortamos en edición. Pero si salió bien, seguramente era una intro locutada por una señora locutora. Ah, no sé. Una buena locutora. No, ya no se acuerda de las cosas que tenemos producidas. Bueno. Una señora locutora, que es amiga tuya. Una buena señora locutora. Que decí el nombre, decí cómo se llama. No, es que no, si no sale... Ah, pero si salió, lo usamos. Si esto es como si fuese un cruz de esto. Pachi Lucas, la señora Pachi Lucas. Cantante, actriz, bailarina, locutora. Ah, porque en este canal cosas de calidad. Si no, afuera. Tocadora de piano. Tocadoras de pianos. Profesora. Profesora, maestra. Y ya que estamos, pasamos el chivo. Que el viernes, este antes de ayer. El viernes, sí. Sacó un videoclip de una nueva canción excelente. Así que la van y la buscan porque la verdad que nos grabó esta hermosa presentación. Por lo menos vayan y devuélvanle un favor. Claro, háganlo a mi. Dando vista, la verdad es más. Venimos de parte tan pesada. Ya está. Bueno, si esto salió mal, esto no va a ir. Esto no. Así que hagamos de cuenta como que seguimos de antes. Claro, prácticamente podemos pensar de vuelta. O sea, tenemos que hacer toda la presentación. Del canal. Contar quiénes somos, nuestra historia. Porque la verdad que hace cuatro meses estamos rascando los huevos. Mejor que esto salga bien porque es el regreso. Es de octubre que nos aparecemos. Lo que yo quiero sumar es que tenemos una persona más en el equipo. Eso también es. Porque la verdad que estuvimos cuatro meses pero hicimos cosas. No llamamos a alguien que es nuestro productor. Se puede decir. Que hoy está acá. No está en cámara. Está de honor en trabajar. Porque no va. Está obvio. Obvio. Porque este canal. Está por dos facturas con pastelera y un juguito ades. Esa fue la paga. O sea, decimos quién es. No, no. Por lo menos. Decirlo vos. De qué corresponde. Corresponde que lo digas vos. Es mi hermano que está de productor que hoy vas a colaborar porque estamos necesitando. Aplausos. 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 La verdad que para mí fue que lo que tengo que soportar en este momento porque las cosas que estoy viendo no tienen nombre. Además que me están pagando un peso para esto. Aparte viste el detrás de escena de lo que es esto. No, no. Viste el detrás de escena de lo que es esto. Ojo. Tengo que decir que hay un buen nivel de producción. No, resta. Hay un buen nivel de producción. No parece. No, no parece. Yo le tenía mucho más bajo el nivel. Cuando vos ves el video decís no parece. Pero mirá todo este set. Sí, la verdad es que para su momento se arreglaron muy bien. Eh, muy bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Eso es todo en la producción y todo lo que vamos a buscar en este canal. No, ya está listo. Es lo que hay. Ya está. Ahí ya. Se te acaban de terminar las sorpresas. Tengo más. La gente no esperó mucho más que... No, ya está. Nosotras hoy vamos a hacer una reacción. Pero ¿qué pasa? Dijimos, nosotros no podemos volver después de cuatro meses con una reacción. Tenemos que volver con algo nuestro. Seguir choreando. Seguir choreando con partidos. Porque eso también. Porque... Taplagio. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? El video de cultura general, para mí, a mi criterio, es el mejor video del canal. Es el mejor. Han hecho las chicas de... Perdón, ¿no es el productor? ¿Qué piensa? Yo que debo decir que a pesar de... Que viste tres videos, porque también hay que decirlo. Yo de tu hermano no voy a decir que soy el fanático no, pero es el video de los primeros que encima fue, uno de los más activos. Y fue el, bueno, habrá sido el primer video que vi completo. Ahí está. ¿Y el único? ¿Vamos a decir el único? Y no sé si es el único. No, no vamos a decirlo. Entonces también, bueno. No, una cagada lo que traemos. No sé si es una cagada lo que traemos acá. Bueno. Entonces era. Dijimos, vamos a decir que es el único video de... Porque a mi criterio, a mi criterio de nuestro productor, que es el único video... También es el mejor video que su propio video. Es el criterio que a nosotros se nos canta. Se nos canta el culo. Dejame decir. Eso va a decir. Eso va a decir. Decilo. Hubo una buena votación. Hubo una votación. Hubo una participación democrática del pueblo. Sí. De las puebleninas sucias. Y la gente ha votado. Porque una de las cuentas... Un fandom nuestro que tiene una cuenta Instagram, que la vamos a dejar igual, la vamos a dejar acá abajo. Las dos cuentas oficiales, porque hay muchísimas, pero no sabemos quién está ahí atrás. Las dos cuentas oficiales. Nuestra fandom, una de las personas hizo una votación. Le mandamos un beso. No sé si quiere que la nombremos, si no le va a nombrar. Porque hay gente que se pregunta. ¿Tendrá un fandom? ¿Quién las va a seguir? ¿Por eso se la nombro? Porque soy yo. ¿Quién la van a seguir? Y la otra soy yo con peluca. La otra solo con peluca. ¡Peruca! 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 ¿Qué iba a decir? Ah, hice una votación y entre el pueblo y las sucias votaron que el mejor video fue este. También hay que decir que desde mi cuenta, de la cuenta de tan pesada y de la cuenta de esas, las tres votamos por el... Entonces también, de los cinco votos, cuatro son nuestros. Bueno, empecemos. Vamos a hacer un... Bueno, test de cultura general. Test de cultura general, vamos a hacer unas buenas preguntinas. ¿Las preguntas fueron hechas por el productor que tenemos aquí presente hoy? Sí, también, eso no. Ahí agarramos. ¿Por qué? Me voy a tomar la foto de pinto. No, fueron anotadas por él. No, fueron anotadas. Porque ¿qué pasa? Nosotras no podíamos anotar las preguntas porque nosotras no podemos saber las preguntas porque las vamos a contestar al mismo tiempo. Bueno, ahora explicamos. ¿Qué pasa? Las tenía que hacer él. Pero yo no lo puedo, ya que viene acá de garrón, no lo puedo hacer estar haciendo diez preguntas. Entonces, hay unos videos en TikTok que hace... Hay unas chicas que hicieron también unos videos de test de cultura general que también vamos a cargar a la roba porque si no, está plagio. Y entonces sacó las preguntas de ahí. ¿Qué pasa? Ellas no tienen opciones, nosotras sí. Entonces las opciones... Entonces tampoco está plagio. Tampoco, 50-50. Ahí ya tuve que pensar yo y ahí es donde dijo Colatano es un muy buen productor porque he pensado en buenas opciones, creo yo. Aparte hay que decir que de los dos, él es el hermano inteligente. También. A ver, no hay mucho nivel. No, hay que aclarar. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Él va a decir una pregunta y nosotros vamos a anotar en nuestros buenos cuadernos, no es la opción que nos escribimos que es. Si no sabemos la opción, podemos pedir las opciones. Pero si una de las dos no quiere escuchar las opciones, primero anota su respuesta y, bueno, y la otra escucha la respuesta y más. Si yo... ¿Sabes que estás llegando bien? Yo siento que no se entiende. Yo siento que el crudo va a dudar mucho. Si yo adivino sin las opciones, gano 20 puntos. Claro. ¿Está bien? Bueno, empezamos. Empezamos. Se va a ir entendiendo cuando empecemos. Vamos. Arrancás vos. Acordate, no digas las opciones. Para que no te confieses, le tengo que empezar con una fácil. Si ya pasamos, fallamos en esta, ya sabemos que todo acá en la mente sale mal. Eso, entonces el video va a estar con un nivel muy bajo. Así que la primera pregunta del test de cultura general de la segunda parte es. ¿Cuál es el país con más habitantes del mundo? Una facilita, Paco. Ok. ¿Vas sin opciones? Yo también. Ok, van las dos sin opciones. Ojo, es que en la ocasión estuvieron estudiando. Yo terminé con el hija hace 10 años. También acuérdimos. También, yo también. ¿Damos vuelta al mismo tiempo? Dale. A ver. ¿Va? Va. Muy bien, es China. El test de cultura general empezó fuerte. Pero bueno, convengamos que la pregunta no era la más difícil del mundo. Yo estaba entre Rusia, China, Estados Unidos. Bueno, si pedías opciones te mataba porque es toda la gente. Bueno, pará. Pará, anotemos acá al lado los puntas para no perder. ¿Y cuánto era? ¿Y 10 cada una? No, 10. Ah, no. No, 20. 15. No, 20. 20, 20, 20. Ahora sí empieza a subir un poco. A ver. Así que acá les quiero ver si estudiar. Pregunta número 2. Sí. ¿Cuántos años duró la Primera Guerra Mundial? Oh, esta sabe. Con opciones. Yo no soy buena en historia. Soy buena en geografía. Voy sin, voy sin. Vas sin opciones. No lo puedo creer. Me estoy sorprendiendo mucho en este momento. Yo creo que voy sin opciones también. Van sin opciones. Bien, me gusta el espíritu competitivo. Cuando quieran. Vamos. Va. Cinco años. Bueno, hay respuestas diferentes. Y vos lo pusiste. Seis años. Seis. Y con las respuestas diferentes, ¿qué significa? Que si a una alador le pegó, se lleva cinco puntos extra. O sea, la que acertó se lleva 25 puntos. O no le pegó a ninguna alador. Yo pensé que era así que con respuestas diferentes, una alador le tendría que haber pegado. Pero no. Las dos se equivocaron. Segunda pregunta. Era cuatro, ¿no? Y era cuatro. Eran cuatro. Para, puse hasta el año. 1914-1919, ¿no fue así? 1918. ¿Sabes qué? Ay, boludo. Yo no te voy a mentir. Yo, si me preguntabas a mí, me sirve hasta 1919. Pero vos, ¿cómo le dice cuatro años? Esto es como 24 más uno. A mí me cago por el lado. Bueno, tercera pregunta. Tercera pregunta. Y ahí está atentí. Atentí porque acá ya hay una de las preguntas que estoy orgulloso de cómo la plantee. ¿Cuál de las siguientes películas, escuchen bien? ¿Cuál de las siguientes películas se llevó más Oscars? Acorde a las nominaciones que tuvo. Piensen bien. ¿Van opciones o no van opciones? Sí, yo voy con opciones. Sí, ¿no? Tengo que admitir que también igual esta pregunta me acabo de dar cuenta que en realidad tenía que ponerle sí o sí opciones porque, claro, no saben qué películas puse. Así que como que las cagué con lo de decir opciones. Pero bueno, estas con opciones sí o sí. A. El señor de los anillos, el retorno del aire. B. Lo que el viento se llevó. C. Titanic. Y no lo voy a ver. Y D. Amor sin barreras. Uy, no tengo ni puta idea. Listo. B. Lo que el viento se llevó. Y el señor de los anillos. No, me interesa que estoy decepcionado porque, gracia la mente, la respuesta correcta es la de Jean. De todas las opciones que puse, el señor de los anillos se llevó las 11 nominaciones que tuvo, se llevó 11 votos. Yo re pensé que era el señor de los anillos, pero después dije, me parece que es una trampina. Una buena. Titanic también tuvo 11, pero tuvo 14 nominaciones. Va ganando... 25 puntos hice. No, como no. No, 15. No, que las películas me cagó a mí. No podemos. Yo vi una sola y es Titanic. Veo que el nivel, con respecto al anterior video, no subió mucho. No, para nada, bajó. Medial Berenguich. Bajo. Esta, si la adivinamos 1, 3, 2, voy a estar orgulloso. Dale. Yo considero que es muy difícil. A ver, a ver. Pero bueno, ahora subí el nivel. Cuarta pregunta. ¿Cuál es la luna más grande de Saturno? No tienen ni idea. Con opciones. Que se yo. Bueno, por ahí ya saben cuál es la luna. No, no sé de qué está hablando. El aro, qué suyo. Dale. A. Hanno. Ah, no, yo quedo. B. Titán. C. Epimeteo. D. Japeto. Si la sacan, es pago. Es un multiple choice. Tipo. De Timarie de Tippi Wink. ¿Cómo, cómo? De Timarie de Tippi Wink. De Tippi Wink. Bueno, algo así era. Va. Va. ¿Cómo me puedo decir? Hanno. Hanno con H. Bueno, bien. Vuelve a equipararse la cosa, porque la respuesta correcta era la B. ¡Gracias! Así que... O sea, 15 puntos. 15 puntos. Voy a estar empatada la contienda, si no me equivoco. ¿Esta es la cuarta? Sí. Esta es la cuarta. Bien. Quinta pregunta. A ver. Vamos con un poquito de ciencia. ¿Qué es eso? ¿Quién formuló la teoría de la relatividad? ¿Con opciones o sin opciones? No, si con opciones o sin opciones no le voy a pegar. ¿Para opciones? Sí. Voy a notar una. Si le pegué, dale. Pero entonces... No, no. Andá con opciones. No, 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 no. A. Isaac Newton. B. Stephen Hawking. C. Nikola Tesla. D. Albert Einstein. Ah, no era ninguno de los que estaban ahí. Bien. Buenísimo. Menos mal que no fuimos con opciones. Digo sin opciones. Como para el cupito del lugar. Necesita que te lo repita, Jane, porque te veo como que quedaste pensando que no sabes ni cuáles son. Einstein Newton, Tesla y... Hockey. Va. A ver si me dan cuenta, por favor. Ve. Ve. Veo que están difiéndome mucho. O somos dos burras. I think it's the most probable. ¿Alguien acertó? Alguien acertó. Alguien acertó. Soy yo. Y de vuelta voy a estar decepcionado porque... Aaaaaaaaaaaah. Aaaaaaaaaah. Obvio. Albert Einstein. Obvio tuvo como 20 minutos pensando en el repito. Pero lo pensé como... Lo que dije. Newton era el de la otra vez. Pensé, a ver cuál es el apellido que me suena con más sentido a la pelea de la reveta del día. Ponete 15 puntos más. Actos más de 10, 15 y 15. sexta pregunta a ver dónde se originaron los Juegos Olímpicos confío en que vos la sepas y ya veo que no sé qué quedar atrás vamos la respuesta correcta era Grecia así que si ya continuamos la séptima pregunta y la favorita indiscutiblemente de todo es el vídeo porque ya sabéis de qué se va a tratar la última pregunta porque no podía faltar una pregunta de capitales ¿cuál es la capital de Polonia? listo con opciones vos ya ni te quedabas claro, una vez que ya anotaste ya está, no es que A, sí ya está con opciones ya van a ver porque me estoy riendo con opciones A. Praga B. Barca C. Bratislava B. Zagreb concha que los parió los dos los odio no hay ninguna que pusiste ahí? no ya sé cuál pusiste, estoy segura yo sé cuál puso, ¿sabés cuál puso? pero no puedo creer, si justamente sabés que es algo de actualidad, ¿cómo vas a poner esa capital? no está en guerra ese país no está en guerra puso la de Ucrania sí, puso la de Ucrania puso de quién, la capital yo sabía pará, si yo no le pegué, cagué sí, así que no peteje mucho por favor yo cuando ella dijo, yo la sé dijo, puso la capital de Ucrania yo estaba segura porque si ponía la de Rusia, la verdad no, bueno es calificación automática pero no sé por qué me la llegué a Polonia porque yo digo que ibas a pensar a verte en Ucrania pero bien, bueno vamos ya sabemos cómo te quiero vamos a darme vuelta y ya me te pasa por adelantada porque la respuesta correcta era Varsovia así que 15 puntos 15 puntos con los 5 extra falta de actualidad y historia me confundí de país bueno, octava pregunta esta si la sacan sin opciones también la felicito porque la verdad que ni idea ¿cuál es la pintura más cara vendida hasta la actualidad? no, no sé vamos con las opciones no me extraña a los jugadores de cartas b intercambio c salvatore mundi o d y discúlpenme los que tienen en esta lengua nafea fa ipoipo no, ipoipo ahí está que significa ¿cuándo te casas? también, tate ti eh sí, tate ti ¿la segunda cuál era? la segunda es intercambio va, va vamos a ver primero es si alguien le pegó eh estoy yendo alguien le pegó alguien le pegó y no, ya mira no le pegó vamos vamos todavía vamos todavía 15 puntos no sé ni cuál era ni te acordás prometo que no me estoy pasando señas para que gane para mí están haciendo complot está complot va acabando el test vamos a hacer la novena pregunta esta también más facilita que las anteriores sí pero no creo que la sé ¿cuánto mide aproximadamente el intestino delgado de un adulto? yo quiero opciones pero creo que la sé no, yo creo que la sé ¿me querés arreglar? quiero opciones, no, no, no quiero opciones muy inteligente de tu parte a 4 metros b 6 metros c 8 metros 10 10 jajaja jajaja perdón, no soy el mejor producto del mundo de 10 metros justamente 10 esto es tonto un montón de idea para lo que yo pensaba no era lo cual no nos sorprende a nadie no, no nos sorprende para nada jajaja 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 para esta es la última pregunta es la última pregunta en realidad tengo pisos de preguntas si quieren podemos hacer 11 para, hagamos un conteo de cuánto vamos hasta ahora pero bueno, vamos con la 10 que no podía faltar tampoco una de años no podía faltar así que viene ahora ¿en qué año cayó el imperio romano de oriente? no, no, opciones ninguna de las dos a 1447 b 1492 c 1464 o t 1453 no sé qué pienso, si es lo mismo me dan vuelta primero 16 y alguien le pegó alguien le pegó y te veo complicada Yamina porque le acaba de pegar jerry no, acá hay complot jajaja acá hay tongo esto se llama tongo bueno, voy 110 y Yamina se quedó con 80 no hay chance de hagamos algo a todo nada por 30 puntos 35 puntos 30 y nos empatamos con 30 si Yamina le pegó pará, ¿es algo que se puede responder sin opciones? o es algo tipo si, si podes poner un grupo sin opciones de ahí hay que lo adivines ese ok yo como para poner 100 como que vamos directamente sin opciones ¿entendés? bueno las dos pregunta número 11 a todo nada a todo nada y si no le pegamos la que está más cerca vamos con un poquito de química así que ya sabrán por dónde ir la pregunta no, ya está chicos, ya está están al horno cuántos elementos tiene la tabla periódica no sé hablar, perdón cuántos elementos tiene la tabla periódica al día de la fecha importante eso no, es que es Petit Marey de Tempo in Hue a toda nada la que le pega o está más cerca se lleva los 35 puntos que tenemos de diferencia como para ganar ok segura es que no tienen un centro porque yo creo que la respuesta va a ser no, la que esté más cerca, no importa ok pero bueno, para que tienen un país número más acorde yo ya tiré uno ok pará, pará, pará ok, vamos con quizá me pida la mierda listo dale bueno, sorprendan al público a ver va ah hay una diferencia importante hay una diferencia es que yo creo que me fui a la mierda yo no agarro una tabla periódica desde que no, yo me fui a la periódica ni en mi colegio yo no me fui a la mierda yo no me fui a la mierda bueno hay una que está claramente más cerca que la otra claramente ninguna le pegó ni en pedo ninguna le pegó pero una estuvo a tres unidades de pegarle o sea y vos no no, sos vos, sos vos no, no, tantos no hay no puede ser que haya tantos si yo no ponía esta ponía 90 y pico, ¿entendés? y la ganadora del test de cultura pará, decí el número decí el número o sea no, no, no si yo digo la ganadora ah, directamente, directamente dice el número ya está que me voy a poner a sumar no, ya está, boluda pero si dice 53 yo lo tengo que sumar claro a ver, cuando yo digo el número la respuesta correcta no hay que sumar claro, eso voy y la ganadora del test de cultura general 2 habernos acercado a 3 dígitos de la respuesta correcta que era 118 parados no 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 pasión a ver si me quieren más, me quieren menos, porque me dicen, no, la da el Camilo porque es un desastre. Sacalo, sacalo, ostralo, ponelo pelot, bueno. ¡Taina! ¡Taina, alguien que apoye más a Yamila! No, déjelo, el hermano de Jerry es un cabrón. ¡Claro! Por favor, eh, no, yo quiero también un aplauso para Mila. ¡Aplausos! ¿Se lo pide el aplauso del producto? ¿No lo pide? ¡Humilde sobre todo! Humilde sobre todo en esta familia de todos mis. Bueno, eh, cortamos un toque así, lo despido y ahora hacemos el cierre. ¡Eso! Vamos a una pausa. Poneme el té. Poneme el té, sí. ¡A nuestro sponsor! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Puf! Bueno, ahora sí. Volvimos ya. Volvimos de la pausa. Gracias por quedarse. Gracias a todos los sponsors que, bueno, muchísimas las están poniendo para que veamos este programa de este. Casi que el video, todos sponsors. Todos sponsors, sí. Bueno, hemos terminado. ¿Eso es todo el contenido que tenemos para dar? Para el año, eh. Ahora volvemos al año 20 y 23. O sea, este video es, digamos, de todo 2022 y después ya retomamos en Navidad, quizás. ¿Especial de Navidad? ¿Especial de Navidad? Donde lo que vamos a hacer es reaccionar a mi pobre angelito. Eso. Y ya tiramos directo junio 2023. Ahí está. Uno por año. Uno por año también. Me gusta. Bueno. ¿Eh? Eso fue todo. Esperamos que les haya gustado. ¿Tengo más para contar? Yo creo que no. Porque siento que nos fanan cosas. O sea, también si tú me olvido. Eh, bueno. Bienvenidas también. Bienvenides a todas las personas que nos vienen viendo, a las que se sumen, a las sucias que se sumen. Eh, ojalá que les haya gustado este video, como siempre. Nosotros nos divertimos mucho haciéndolo. Sí. Mi hermano dijo que se divirtió mucho haciéndolo. Recién que bajamos a abrirle dijo que le gustó mucho. Y, bueno. Como decimos siempre. Importantísimo. Síganos en todas nuestras redes sociales que vamos a dejar acá abajo. Que TikTok, Instagram, Twitter, Twitch. Bueno. Se suscriben acá a YouTube también. Prenden la campanita. Le ponen like. Comentan el video. Todo eso. Nos ayuda un montón. Real. A ustedes no les cuesta nada. Es prácticamente un botón. Realmente no les cuesta nada. Bueno. Bueno. ¿Quieres algo más? Creo que nada más. ¿Qué queríamos decir antes? ¿Quieres decir algo más? Creo que no. Gracias por volver a vernos. Gracias por esperarnos estos cuatro meses que nos tomamos de vacaciones. Gracias por estar del otro lado. A la gente que nos siguió vengando. A la gente que nos siguió escribiendo durante todos estos meses. Y que no se fue de nuestro lado. Porque bien se ponían haber ido. Tipo. Ya fue. Ojalá quienes se fueron vuelvan. Y si no. Bueno. Vale. Las gracias. Las vamos a buscar. Ojalá que vuelvan. Y si no, las vamos a buscar también. Eso. Nada más. Gracias por estar del otro lado. Les escribimos un montón. Estamos muy contentas de volver y volver a grabar. Nos divierte un montón hacer esto. Sí. Y nos vemos. O sea, lo veo que viene con un nuevo video. Sí. Ah. Me lo dudaste. Dije ya. No, nos volvemos. No se sabe nunca con nosotras. Adiós. 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 Adiós.